Inicio con temas de seguridad. Ayer se registró un robo a mano armada, uno más en nuestro municipio, Adrián, porque hay que decirlo que desafortunadamente no es la primera vez. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un sujeto con un arma de fuego llegó hasta donde se encontraba un vehículo estacionado que habían ido pues a retirar un dinero y en un momentito vamos a ver ahí en la escena como cuando pues están descendiendo incluso del vehículo, el sujeto que se viene acercando ahí por la parte superior, mira, desenfundando el arma e incluso cortando cartucho, les pide pues que le den la cantidad ahí donde llevaban el dinero, incluso todavía el chofer tuvo que darle algo más, yo supongo la cartera, y se retira con total impunidad, incluso un menor de edad amigo ahí en este interior del vehículo, o sea, lamentable. Estoy pensando que es una persona adulta a la que despojan de este dinero, bueno, también repito la cartera del conductor, mira, ahí se disponían a descender del vehículo, ya lo venían cazando, eso me queda claro. Todavía no tenemos exactamente el dato de dónde, en qué calle de la ciudad ocurrió este hecho, pero no es la primera vez, ya lo hemos comentado aquí, recordarás tú uno de los últimos casos también, donde incluso sí hubo agresión con arma de fuego acá por la prolongación Cuauhtémoc a las afueras de una escuela, ¿te acuerdas que llegó otra persona también y la despojaron ahí? Mira, con esta impunidad, con esta facilidad, una de la tarde con 40 minutos el día de ayer, justo cuando la persona afectada llegaba a su domicilio, el monto de lo robado asciende a los 200 mil pesos aproximadamente, esa es la información que hay hasta este momento. Pues lamentable, Rafa, que sigan pasando estas cuestiones, acuérdense que también el gobierno municipal dijo que, pues, la policía podría apoyarles cuando sacaran ciertas sumas de dinero, Rafa, no hay que olvidar este asunto. Pero, independientemente de esto, sé que no debe de pasar, Rafa, pero, bueno, pues, a veces hay que tomar alternativas ante un mundo en el que estamos inmiscuidos, Rafa, cada vez más complicado, más peligroso. Y, bueno, ojalá, yo siempre lo he dicho, se pongan cámaras de seguridad, Rafa, en el municipio, para atender estos asuntos. Entiendo que hay otras cosas, pero atender estos asuntos yo creo que es.